y por ejemplo eso que me acabas de decir de faina como esta el rollo pues de faina que regalen tus fuerzas que no te paguen a la verga hazte cuenta que va a trabajar gratis ah no pues que pues es que se esperen a la verga no no hoy es domingo con otro domingo se esperen no wey por eso te estoy diciendo ojalá y hoy haya venta haya trabajito y domingo que se paga pues para que salga para todos ya que somos 12 y todos comemos wey entiendes pero que se aguantan la verga el hambre otro domingo a huevo no wey ya ves me tienen que pedir a huevo wey prestado wey a ver tu ayer me pediste ah si es cierto ya ves ah porque me pediste para comer para comer va porque no traías ahí en la bolsa va no eso wey la misma wey ahora exageraste si te llevas la zona te va a marcar te va a marcar a poco anda horne si machín wey machín ajá chicas malas ah pues si cuando a ver cuando cuando quieres chicas malas a ver cuando hasta que hay dinero porque no está bien baja en la venta a la verga ahorita no pero como sea hacemos ahí una una coperacha ah pues si está bien una chica mala eh si 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 como no si nomas que bajita la mano nomas que no digas que no grites porque las novias se te van a ofender ay no grites wey si con la sonida pero andamos quedando ahorita entonces todavía no son novios no andamos quedando quedando y mo porque no te tuerza porque va a volar verga y va a dar mira los moñosos ante el brano ya no jariosos ajá dominguito mijo que ando capu capu para estrenar o que si verga oye wey tu estrenas todos los días wey a huevo viejo eh a huevo viejo como le haces mañoso ya ve andas de mañosito o que eh querente ayúdame hijo que ayúdame es que me sento ahorita wey a ver machín una dos con huevo no una dos gracias huelga levantame cabrón ah ah wey no puedes o que es 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 que como 4 kilos no ya peso como unos 85 kilos que dijo pero como anda bien venga le puedo hacer una pregunta como vaya la relación con el compadre le hicieron las pasas no no quiere no quiere no quiere ahora ya le dijiste amigo compadre yo no le quise amigo te dijo así era un mamón te pongo la máxima yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar tu mala cabezón del gerente roba así si gato se abarca por qué está tan cabezón ¿te vale? así no existe era la Liliana no chambiando manda saludos Lili saludo yo mando saludos si no tuviste el video no no es que ese día no hubo video manda saludos aprovecha 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 vale lo voy a ayudar vamos a hacer saludos chico chico ¿cómo te va a dar esto chico? ¿por qué te enojas? le voy a ayudar con esta cama porque al martín ahorita hablaste con él tú no hablaste mira ya entonces se le va a caer por eso la agarre ¿tú qué? le voy a mandar saludos graba piojo graba le voy a mandar y cada uno dale bien dale a Liliana a ver ponte para acá youtuber esta morra que no hay que meter a la cama es a Luis Esteban Vega Manuel Salinas Omar Zeynos y a Morisquetero es todo mi pendiente se reporta con todo en cada video está pesado está bien pendiente el señor me hace me hace fotos me hace fotos a ver a ver a ver dale una cara de guapo a todos los fans saca la lengua saca la lengua saca la lengua que era de pala ¿qué bonito estábamos? ¿qué bonito estábamos? ¡tú madre loco! ¿es hostión? oye, excelente ¿tú hay chicles? ¿tú hay chicles? ¿tú hay chicles o no? ¿por qué? ¡no señor! vean a todos los simples empleados porque a lo mejor próximamente ya no lo van a ver sangre un saludo para mi compa Piojo que trabaja en el barco de la tele ¿cuál compa quién? que me va a mantener cuando el barco se vaya para abajo ¿no? el barco no se va a caer por el tercero le vamos a quitar peso para que siga ¿si entiendes? un saludo para la la mierda de ese caléxico callate los frutos si tú también vas a agarrar ah primo no, cortarle no no, cortarle no le vamos a bajar le vamos nomás a bajarle la mesada la mesada la mesada ve que pues ya no me gustó no le va a afectar tanto no le va a afectar tanto ah bueno, sí, sí ¿me entiendes? ya me la doy es todo es bueno que estés de acuerdo espérate que bueno que estés de acuerdo sí, de acuerdo no va a ser para siempre va a ser unas 2 o 3 meses no, no más todo bien espere me acaba de decir el capuchino que ella quiso hacer la parte con usted y usted se pilló ya no quiero ser conmigo compadre ya no? no ¿por qué? porque no a él no le interesó mi amistad me pisoteó con un monster nada y todo y en la mañana ahorita me quería comprar con un monster ¿y con medio sushi? tampoco ¿medio pollo? tampoco ¿media promo? aquí la amistad se acabó yo ya no quiero tener nada que ver con él se terminó se terminó la manera más sencilla se acabó que fue hubo chance de hacer mayates pero no dale mandeslo mira pero ya agarré otro mayate no, no, no ¿cómo? ¿qué pasó? ya agarré otro mayate no, él ya no lo agarré mucho wey porque ya, ya ya marchó ya marchó ya, ya, ya a tu a tu el patrón no, no, no dale pa hijo ¿cuántos kilos saldrán de esa lengüita? a ver ¿ya me llevaste? no 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 compadre 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 es que no te he escuchado pues que digas tú compadre ¿no quieres ser mi amigo? compadre compadre monaguillo compadre 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 ¿y si vamos al río le llevamos una charola? ¿es un viejo amor wey? en el barbo mira es un viejo amor wey que tenías las trampas las dos por las dos mierga hay hace los bajos de la escala esto." porra para adelante mi paisano ¿era novio o qué? mi apá ahora le puedes pedirle un chig jajaja ahí estamos hijo estamos mi papá otra vez compadre ya me voy a portar bien ah bueno entonces ya nos va a hacer video con el Alex porque ahora vamos a meter el video en los lazos ahora charolito dominguera familiar bien reportado que onda gerente y estos chavales que onda vienen visitados del gerente capuchino es cierto? así es viejo oye dice la señora que se amanece viendo los videos como la ves? así es amanece no le da loncha al marido y dice pero los videos no se ponen ni uno como la ves gerente? y esta bien como la ves gerente? y cuando le toca trabajar de noche yo manejo viendo mande saludos aprovechen un saludo para la familia de los ángeles a ver un saludo un saludo especial para mi hijo jesús aduardo tintero salazar y para el médico jesús avendaño salazar hasta tijuana ahí quedaron los saludos ahí quedaron los saludos gracias viejo y por que esta amanezada mi pariente? la vieja esta bien enojada la peste ingre esta como la juina la peste ingre va gerente ahí estamos compadre si este quiere algo ahí esta la cara no son amigos el compadre no te quiere acéptalo la vamos a hacer ya la última oportunidad gerente lo que me querías decir que me dijiste hace rato a ver quiero que le digas al compadre si compadre ya me perdonas lo voy a pensar hijo ah bueno mañana descanso y y mañana voy a pensar todo el día no yo quiero una respuesta ya dile ah no pues no la respuesta ya ahorita ah pues no ah pues te voy a dar un tiempo en dos cuanto tiempo le vas a dar? mañana todo el día todo el día de mañana? si no mañana voy a pensar todo el día pero tu que le querías decir al compadre? no mas que me perdone y el marzo te voy a invitar al desayuno compadre sale? es que a mi no me compren con desayuno 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 una tumbada de tamarindos es que yo le dije ayer que si estaba seguro duro 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 y compadre usted sabe que el gerente cuando está enojadito anda amargadito pues y en ese momento no reacciona como debe ser usted también tiene que maliciarla compadre usted no está a siete topos entienden? ay por eso no me puedo enojar o que? jaja jaja no no se puede comprar no se puede que diga los fanes y lo perdono depende de lo que diga los fans los fanes ahí voy a saber si en verdad la gente quiere que yo sea amigo del cappuccino o que ya no el gerente ya quiere ser su amigo machinio dale un abrazo gerente no no quiero abrazo dale un abrazo él te está brindando todo su cariño todo su amor mira mira le dio un beso y todo y usted la hace de mamón pues no no es que la hace de mamón ayer pues no no pero el morro ya está ya está así queriendo hacer su amigo no 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 apáñalo ahí apáñalo ahí dale un beso con lengua de pala lo voy a pensar mañana mañana lo voy a pensar mañana que dice la gente pues que piense la que diga la gente depende de los comentarios si amigos o enemigos que le den si que le den like si quieren que sean amigos y que comenten si no quieren si no pues no no se hace porque te vamos a dar la chance de que lo pienses una semana compadre una semana una semana va a pensar cristian nopal nopal de bigotillas suena a irse la corbata la corbata es estratenestre si esta bien pasada de la esa mira mira chale compadre mi madre que no le da sentimiento y no lo perdona es cierto la vez que estamos cosiendo el pulpo ve los otros esta viendo lo bueno que ya lo bueno que ya vamos a recortar ya a ver compadre cantale a ver compadre cantale a ver porque yo no me la se no va a hacer esta canción ya de los zapatos con tacones no como esta vez iba a cantar yo pero ya se me olvidó Ale con zapatos de tacón no ya no me sale el me sale el compadre con zapatos de tacón no hombre no mejor que me lo haga la Jenny no me sale el compadre no me sale el compadre no me sale el compadre si lo quiero perdonar pero le quiero dar un escarmiento pues es que si lo perdono si de un día para otro pues no va a agarrar el rollo nunca pues a ver traigan el drone si lo voy a perdonar compadre una rola pues ya no lo perdone pues no lo perdone perdónate el miércoles no ahorita no me sale ni una ahorita voy a prenderme una neta si tengo luego tres ya llegue ya le pagó el cocinero gerente si apaguele el piojo bajita la mano uno si cierra la puerta listo si tengo este dinero es para el jefe de la loza va a quitar la mano cierra la puerta oiga a quien le pagó el cocinero al de la loza va si el piojo falta el noracio y falta el compadre pero el compadre cuando va a pagar no ahorita vamos a hacer cuenta porque el compadre me debe a ver falta el noracio y la jessica y la liliana esta es para la jessicona cierra la puerta quien falta la liliana la liliana ten apaguele la liliana la cinta la mano o no que no te miren ahí que es 3 dinero compuchino falta el horacio pregúntale horacio cuantos días trabajó ve pregúntale ve pregúntale ya 5 días te dijo si ok vamos para el horacio horacio villalobos 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 que es garot la mano o no ajá y todo a seguir todo a seguir dos 2 otra 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 c jajajaja Buenas tardes, vamos llegando la chamba No me de que van a ser gorditas Gorditas con asientos Con asientos O con carne No, de carne no, de asientos De asientos Ya que estén en las sarténes bien hechas No, se me gusta No, se me gusta Gracias.